Antonello da Messina, Crucifixión. Formado en la cosmopolita Nápoles, donde llegaban numerosas tablas flamencas, Antonello da Messina va a aplicar las características del norte a su producción, desarrollando un estilo personal que tendrá gran influencia en Venecia, donde trabajará entre 1474 y 1476. Esta crucifixión pertenece a ese período veneciano al igual que su San Sebastián. El dramatismo de las figuras de los ladrones, retorcidas y dolientes sobre troncos de árbol, contrasta con la serenidad del Cristo en la cruz, la Virgen y San Juan Evangelista, que forman una deesis. La escena se desarrolla sobre un amplio paisaje en el que analiza hasta el más mínimo detalle, mostrando su interés por la perspectiva y la influencia de la pintura flamenca. Sobre las colinas y el mar se contrapone un cielo plomiso y vacío, que sirve para recortar las figuras de los crucificados, envueltas en un efecto atmosférico que tendrá considerable influencia en la escuela veneciana.